Suben los tipos de interés que va a hacer que suba tanto las hipotecas como los préstamos. Si queremos pedir un préstamo, ¿cómo lo hacemos? ¿Queremos cambiarnos de una hipoteca variable a una fija? ¿Nos sale rentable? Hablamos con Patricia Suárez, presidenta de Asufín, en unos minutos. Domingo. Sube el precio. ¿Precio de la gasolina? No, esta vez no toca los carburantes, sino los tipos de interés. Las consecuencias de la subida de los tipos de interés son realmente graves para muchas familias que tienen hipoteca. Y es que calculan que el 75% de las familias tiene una hipoteca de tipo variable. Subiendo las hipotecas y subiendo también los precios, el escenario es realmente preocupante. El Euribor ya roza el 1% y claro, el consumidor... Estamos batiendo récords de personas que acuden a las oficinas porque quieren cambiar a un tipo fijo. Pero no se estrese si este es su caso, porque siempre hay algún remedio... Tenemos aprendida la lección de lo que pasó con la crisis financiera... ...para paliar el problema. Hay que analizar realmente si te queda poco tiempo de hipoteca, no te merece la pena cambiar, porque cambiar supone gastos. Si estamos comprando una casa que es nuestra primera casa, con la idea que dentro de 4 o 5 años nos vamos a cambiar... ...pues probablemente una hipoteca tipo variable no vaya mal. Aún así calculan que si esto sigue subiendo se podría llegar a pagar hasta 100 euros de más al mes. En una hipoteca de 200.000 euros ahora mismo estaría más o menos en unos 20-30 euros al mes de cuota... ...pero si a finales de año, como calculamos, sigue subiendo te podría suponer hasta 100 euros más al mes de cuota. Así que apriétense el bolsillo... Evidente que van a seguir subiendo... ...porque viene fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!